¿Qué es el Dr. Josep Bersés? Una asociación internacional de enfermos de artritis y osteoartritis y de la asociación AECOSAR, que es la asociación de enfermos de osteoporosis y artrosis. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muy contento de estar aquí en la Fundación Cofares. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta enfermedad? Mira, Juan Carlos, la artrosis, que es una enfermedad que tiene más prevalencia de lo que es las fenómenas reumáticas, también trabajamos mucho la osteoporosis, la sarcopenia y otras artritis, ¿no? Pero la artrosis es una enfermedad compleja que afecta las articulaciones, que produce dolor e incapacidad funcional y que además además lleva comorbilidades asociadas, ¿no? Básicamente hablamos de una enfermedad que afecta al cartílago, a huesos subcondral, a la enfermedad sinubial, incluso a las partes blandas, ¿no? Es una enfermedad que muchas veces no se da la importancia que tiene, ¿eh? Incluso tanto es así que muchos pacientes, sobre todo mujeres, además del dolor y la incapacidad funcional que produce la artrosis, pues también tienen problemas de depresión, de ansiedad, etc. La osteoporosis, que es otra enfermedad que es primormana, diríamos que es una enfermedad más silente, que muchas veces se diagnostica porque, por desgracia, tiene una fractura, por lo tanto es muy importante aquí la prevención, que después hablaremos. Y son enfermedades, dijéramos, que no se les da la importancia que tiene, ¿no? Entonces es muy importante, dijéramos, hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento apropiado. Nusef, ¿cuáles son los mitos de la enfermedad? Bueno, ¿y cómo trabaja la asociación para combatirlos? Mira, tiene varios mitos, la artrosis sobre todo. Es una enfermedad muchas veces que en inglés se llama neglected disease, quiere decir enfermedad que no se le da la importancia que tiene, ¿no? Porque muchas veces incluso dentro del colectivo médico se le considera como una enfermedad del envejecimiento y eso es totalmente falso. Hay gente joven con artrosis, incluso hay un 20% de gente mayor que no tiene artrosis, ¿no? Por lo tanto, al considerar es como una enfermedad del envejecimiento. Todavía muchas veces oímos, pues, bueno, ¿qué quieres que te diga? Es la edad, no hay nada que hacer, ¿no? Con lo cual el paciente todavía, sobre todo la mujer, se siente mucho peor. Porque si va al médico para que le ayude, encima dice, bueno, ¿qué quieres que te diga? Es la edad, pues, no. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y entonces nosotros, de la fundación, lo que hacemos, tanto en Oafi como también en la COSAG, primero, es muy importante poner al paciente de verdad en el centro de la enfermedad. Muy importante que conozca la enfermedad, porque un paciente o una paciente que conocimiento es una paciente que va a evolucionar mucho mejor. Y después, pues, lo que hacemos es también formar a estas pacientes. Hacemos un montón de actividades, congresos. Tenemos un congreso en Barcelona Internacional de Artrosis, que va a ser el mes que viene, en octubre. Después, en Madrid, hacemos un cómic olímpico español, articulando el deporte, que va más dirigido a la gente más joven. El deporte también es muy importante, hacer una actividad física apropiada. Porque el deporte de alta competición puede ser prejudicial, ¿no? Y después también, pues, bueno, hacemos investigación, ensayos clínicos. Hacemos la clínica solidaria. Para pacientes que necesitan, pues, ayuda, los visitamos, de forma totalmente altruista. Estamos colaborando con las sociedades médicas, con enfermería, con farmacéuticos comunitarios. Después también con la Agencia Española de Medicamentos, con la Agencia Europea. O sea, hacemos muchísimas actividades. Yo recomendaría a la gente que nos está escuchando, especialmente, pues, farmacéuticos comunitarios, que entren, que vean la web, que vean la cantidad de cosas que hacemos. Tenemos más de 200 podcasts. O sea, que hacemos una actividad muy importante de formación del paciente, de conocimiento, de defensa del paciente. Y más de, también es muy importante el tema de innovación. Porque, por desgracia, en la artrosis tenemos muy pocos tratamientos disponibles, ¿no? Y la mayor parte son en ser tóxicos. Es una enfermedad que consideramos de género. ¿Y por qué afecta más a la mujer? Es muy importante esto que preguntas Juan Carlos. Mira, tanto la artrosis como la osteoporosis afectan más a la mujer. De hecho, la artrosis, podríamos decir, de cada 10, 7 u 8 son mujeres. Y en la osteoporosis, incluso un poco más. Entonces, hay varias hipótesis. Hay una que está muy clara, que es en el momento antes, más o menos, de la menopausia. Y eso sabemos que hay un déficit estrogénico propio de, dijéramos, de la menopáusica. Y ahí la prevalencia de la artrosis y la osteoporosis aumentan. Por lo tanto, ahí es una época muy importante para la mujer. Y como comentabas muy bien, es muy importante prevenirla. Y la prevención debería empezar desde la infancia. De la misma forma que nuestros padres nos enseñan a lavar los dientes, para evitar la caries. Pues dado que en España, los niños que nacen hoy en Madrid, o en Bilbao, o en Barcelona, van a vivir 100 años. Pues aquí es muy importante cuidar las articulaciones. Entonces, es muy importante ya desde la infancia, ver si hay alteraciones de morfotipo. Para decir, pues mira, este niño o esta niña debería hacer este deporte o el otro. Para evitar que haga deportes que vaya en contra de su morfotipo. Hacer una práctica deportiva apropiada. Hay mucha gente que se pasa por no hacer nada o por hacer demasiado. La alimentación, muy importante. Por favor, viva la dieta mediterránea. Tan hablada y tan poco que se hace. La dieta mediterránea juega papel clave en la artrosis y en la osteoporosis. Y bueno, hay muchas cosas para poder hacer. Te diría que la mujer que dijéramos es consciente de esta enfermedad y previene la enfermedad. Es una mujer que llega a los 80, 90 años en muy buenas condiciones. Las mujeres que, por ejemplo, 45, 40, 50 años no previenen y no se tratan bien. Son mujeres que van a evolucionar mal. Por lo tanto, nosotros desde la fundación tenemos un programa que se llama Oafi Woman. Específicamente para mujeres. Para explicarles, dijéramos, la importancia de la prevención. Teniendo en cuenta, además, que muchas saben que sus padres han tenido una enfermedad. Por lo tanto, hay una base genética importante. Por ejemplo, una artrosis de manos es una artrosis muy de base genética. Por lo tanto, todo lo que sea prevenirlo es la base. Doctor, ¿nos podrías decir cuáles son los tratamientos disponibles en la actualidad y cómo podemos prevenirlo? Si vamos de la artrosis, es una enfermedad que tiene poco tratamiento. Es una enfermedad que se ha hecho poca investigación. Y hecho en la fundación, estamos promoviendo la investigación. Lógicamente, tendríamos que hablar de dos formas de tratar. Una sería las medidas higiénico-dietéticas, que son importantísimas. Que es una alimentación apropiada, como comentábamos antes. Es muy importante también una actividad física apropiada. El andar, ¿me entiendes? También es importante, por ejemplo, no tener sobrepeso. Es importante, por ejemplo, en el caso de las mujeres, saben muchas veces de los tacones, mejor no llevar tacones, porque no que lleves tacones un día no pasa nada, pero llevarlos de forma persistente puede producir artrosis cervicales y de rodillas. Por lo tanto, medidas higiénico-dietéticas siempre, muy importante. Y después hay las medidas farmacológicas. Tenemos pocas cosas. En pequeño resumen, tendríamos el paracetamol. El problema del paracetamol es que es poco eficaz. Cuando tienes una paciente con artrosis, porque es un alfésico menor, y en la artrosis tienes inflamación. Por lo tanto, las personas que nos están escuchando saben muy bien que el paracetamol poco va a hacer en la artrosis. Pero bueno, hay pacientes que les quita el dolor, pues estupendo. Después pasaríamos a otro gran fármaco que es el antifamato de no esteroideos. El antifamato de no esteroideos puede quitar el dolor, puede mejorar la función, pero también tenemos que ir con cuidado, que son medicamentos, como sabes muy bien, que tienen mucha toxicidad. Entonces, en España calculamos que hay unos 2.000 muertos cada año por antifamato de no esteroideos, más que por accidente de coche. Por lo tanto, ten en cuenta que es una enfermedad crónica, porque es una enfermedad que todavía no la curamos, sino que la tratamos sintomáticamente, así con cuidado. El tema de los antifamato de no esteroideos, por ejemplo, en gente que tiene artrosis, hipertensión, o por ejemplo cardiovascular, deberían estar contraindicados. Por lo tanto, ahí tenemos que ir con cuidado. Aquí el papel también de la farmacia es importantísimo, igual que en la prevención. Después hay una serie de medicamentos que la UAF ha defendido siempre, que son los conditinsulfato y la combinación con dilucosamina. Son medicamentos que también están aprobados por la Ministerio de Sanidad y financiadas por la cartera de servicios. Son medicamentos que tienen un efecto importante, que son muy seguros. El conditinsulfato funciona muy bien en la artrosis de manos y rodillas y la combinación rodillas. Estos medicamentos, hemos demostrado conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, con la Agencia Española del Medicamento, que producen el riesgo cardiovascular. De hecho, con el TIN hablamos de una reducción de un 40% del infarto y un 23% de litros. Por lo tanto, en pacientes, sobre todo mujeres que tienen artrosis e hipertensión, son medicamentos que pueden funcionar muy bien. Por lo tanto, la única desventaja que tiene es que da un cierto tiempo en actuar. Por lo tanto, le hemos explicado al paciente que con el TIN su infarto va a tardar unas semanas en que el paciente lo note. Pero son medicamentos que funcionan muy bien. Después tenemos a otro nivel, ya los derivados de la morfina, tramadoles, fentanilos. Aquí son medicamentos que hemos ido con mucho cuidado también. Son medicamentos, como sabes muy bien, que tienen su toxicidad, sobre todo cardíaca. O sea, muchas veces sabe explicar muy bien cómo tomarlos. Aquí tiene que haber un control importante, tanto por parte de la farmacia como por parte del médico, de explicar cómo tienen que tomarlos. Porque a veces se lo toman de golpe y entonces se marean y caen al suelo. O sea, hay que con cuidado con el tema de los tramadoles, fentanilos. Pero bueno, en algunos casos puede funcionar. La gente tiene mucho dolor. Pues bueno, se les puede aliviar. Y ya, yendo más para arriba, pues nos encontraríamos ya, cuando falla todo esto, pues la cirugía. La cirugía protésica funciona bien. No a todo el mundo le va bien. Podríamos decir que cada 10 prótesis 8 funcionan, 2 no. Por lo tanto, siempre tenemos que avisa el cuidado que nos va a darí. Es una intervención quirúrgica. Es muy importante, antes de ponerse una prótesis, hacer una rehabilitación, que eso muchas veces no se hace. Y tener en cuenta que la prótesis tiene una vida media de 10-15 años. Por lo tanto, si ponen una prótesis a los 50, cuidao, porque a lo mejor tendrá que haber otra prótesis. Por lo tanto, la idea es si puedes aguantar y no tienes dolor, mucho mejor. Después hay tratamientos, por ejemplo, interarticulares con corticoides, que también pueden ser de utilidad, acido borrónico, también, o, por ejemplo, productos tópicos, también como antifactores no esteroideos, calor local. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos hecho un ensayo clínico de los SPM, son los metabólicos de los omega-3, que hemos demostrado que también es eficaz. O sea que nos lo vemos en este tema. En investigación, pues también se trabaja mucho en terapia celular, en celulares mesenquímicas, en celulares madre, aquí hay todavía mucho recorrido, o sea, hace falta más evidencia científica. También se utilizan mucho los PRPs, que se pasman y con plaquetas. Aquí hay pacientes que les van bien, pacientes que no. Entonces, muchas veces es importante, pues que el paciente tenga la información y que después decida qué tratamiento tiene que hacer. Porque a veces también, por ejemplo, en el tema de terapia celular o en el tema de PRP se gasta un dinero y después si no le funciona, pues, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que el médico le explique el porcentaje de éxito que puede tener y que después el paciente decida. Pero se hace mucha investigación. Mucha investigación porque la terapéutica que tenemos en artrosis es pobre. En astoporosis tenemos más terapéutica, pero también se hay con cuidado porque la astoporosis es una enfermedad hormonal. Es una enfermedad endocrina. Esto a veces se ha olvidado, ¿no? Entonces, todos los tratamientos que damos a banda del calcio y la vitamina D son hormonas. Por lo tanto, tenemos que ir con mucho cuidado primero, y es muy importante aquí, hacer un buen diagnóstico precoz y después ver cómo evoluciona el paciente. Y después hay otro tema que en la Fundación estamos trabajando mucho en acosar que es el tema de la astopenia. De hecho, hemos hecho un déficit con las sociedades médicas. La astopenia es una franja que va entre la normalidad y la astoporosis. Y ahí es donde realmente pienso que nos tenemos que fijar mucho porque nos estamos encontrando mucho en la Fundación, en Oafi, como en acosar, pues que muchas mujeres con astopenia que no son tratadas tienen fracturas. Por lo tanto, aquí es un tema que tenemos que ir siguiendo y tenemos que ir con las sociedades médicas y con las sociedades científicas ver cómo esto lo vamos sublujiendo porque estamos viendo muchas mujeres con astopenia que no tienen astoporosis pero tienen fracturas. José, ¿podrías comentarnos las prioridades y los ejemplos de acción promovidas desde la asociación? Pues mira, prioridades siempre la misma. El paciente lo primero, informar, ¿me entiendes? Que esté, dijéramos, que sepa su enfermedad, ayudarle, ¿me entiendes? A su problemática, apoyarle, clínica solidaria y después tenemos muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto muy interesante que es, dijéramos, en España, por ejemplo, tenemos unas 300.000 fracturas al año. Entonces, 12.000 se producen en el cuarto de baño, pues ahí tenemos un proyecto que se llama Wafi Space, que es un proyecto, dijéramos, en el cual, pues nosotros, pues validamos, pues casas, residencias, hoteles, para que estén, estos sitios estén condicionados para los pacientes, no al revés, ¿no? Por ejemplo, el cuarto de baño es muy importante, tener un plato de ducha, tener agarraderos, porque ahí, pues la gente se cae y tiene fracturas, ¿no? Por tanto, estos son los proyectos que hacemos, por ejemplo, a veces recomendamos, por ejemplo, las mujeres que tienen artrosis de manos, por ejemplo, pues que los baños sean, que se pueden apoyar, que no sean redondos, pues los baños no pueden abrir, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos otro programa que también es muy importante, que lo estamos haciendo, que es la prevención y el diagnóstico precoz de la artrosis y estoporosis, ¿no? Que ya lo hemos hecho en diferentes sitios, que vamos con una unidad móvil y ahí, pues realmente, pues hacemos el diagnóstico precoz de la artrosis y estoporosis en poco tiempo. Esto lo hacemos a través de la clínica solidaria, quiero decir, que esto se hace todo muy bien y, pues, le mandamos al paciente un informe específico, dirigido a su médico, en lo cual, lo que hemos visto, pues, que se tiene una estopenia o realmente tiene un principio de artrosis para que su médico y farmacéutico, pues lo sepan y puedan tratarlos. Esto es muy interesante porque tenemos en España una media, por ejemplo, de un año y medio, dos años, depende de las comunidades en que tenga una enxitometría, ¿no? Entonces, muchas veces, hay mujeres, pues, que se han diagnosticadas de estoporosis porque tiene una fractura. Ten en cuenta que no lo hemos comentado pero la estoporosis es una enfermedad que no tiene síntomas. Una mujer, pues, tiene una estoporosis y no lo sabe y un día, pues, tropieza, se cae o a veces se sienta en el sofá, ¿no? Como a veces pasa, a veces cuando me llamaba más de una vez pacientes que vas a verlos y que tienen dolor en la espalda y resulta que tienen dos ventras o tres rotas simplemente porque como tienen sarcopenia, pues, cuando se sientan en el sofá se caen porque no se pueden sentar y tienen fracturas, ¿no? Por lo tanto, dijéramos, todos estos proyectos son proyectos que pueden ayudar mucho y nosotros siempre, fíjate, digamos, tenemos una cosa que nosotros venimos a ayudar. O sea, venimos a ayudar primero a los pacientes porque somos pacientes, es lo primero, pero venimos a ayudar a los profesionales, a los farmacéuticos comunitarios, a los médicos, a la enfermería, a los fisios, a la administración sanitaria, o sea, que estamos por ayudar. Cuenta que el sistema sanitario español que ha sido muy bueno y es bueno, pero claro, el tema de la cronicidad es un tema muy importante en España para que os hagáis una idea, hay casi 20.000 centenarios, o sea, es el segundo país más longevo de Europa y el tercero a nivel mundial, por lo tanto, nos tenemos que preparar antes a este tsunami que se llama pues problemas de aparato como toda la artrosis, osteoporosis, sarcopenia, y ahí es donde realmente el papel nuestro como pacientes es importante, pero siempre con modestia y ayudando, ayudando a los colectivos sanitarios como pueden ser los farmacéuticos comunitarios. ¿Cómo puede ayudar la farmacia comunitaria a estos pacientes? La farmacia comunitaria tiene un papel importante en todas las enfermedades, porque siempre lo decimos que es el primer centro sanitario el que va al paciente, por lo tanto, papel importantísimo. En el caso de aparato locomotor, mucho, porque yo creo que hay un tema que hemos de trabajar mucho que es la prevención. Entonces, yo creo que la farmacéutica, farmacéutica comunitaria, pues todo el tema de prevención está capacitado para poder perfectamente ayudar a sus pacientes, a sus clientes que entran a la farmacia, especialmente a la mujer. Además, nosotros tenemos en este contexto un programa que vamos a implementar de unidades móviles que se pueden poner fuera de la farmacia, especialmente en farmacias más, dijéramos, o pobrecitos donde hay más problemática, dijéramos, desde un punto de vista sanitario, para hacer diagnóstico precoz de artrosis y osteoporosis. Lo podemos hacer fácilmente a través de la clínica solidaria de Oafi y podemos ayudar mucho, dijéramos, a los farmacéuticos en este contexto, de hacer un diagnóstico precoz de artrosis y de osteoporosis. Un poco lo que os comentaba antes, que en algunas comunidades autónomas, pues, a veces, están dos, tres años en hacer, dijéramos, una densitometría, que es una prueba para ver si tienes osteoporosis. Hicimos un proyecto, un estudio, se llama Estudio Vectra, que lo publicaremos ahora, y en algunas comunidades, el diagnóstico de artrosis, hay pacientes que han tardado tres años en hacer el diagnóstico de artrosis. Cuando el diagnóstico de artrosis es clínico, básicamente, o sea, tengo dolor, tengo un poco de incapacidad, y nadie te lo explica bien, como mucho una placa. Por lo tanto, no puede ser que la gente esté dando vueltas por el sistema sanitario, pasándolo mal, no diagnosticados o diagnosticadas, y encima, dijéramos, con el coste que representa, ¿no? Porque si miramos lo que van las consultas, ¿no? Por lo tanto, contestando a tu pregunta, muy importante el tema de prevención en las farmacias comunitarias, de hecho, tenemos también un plan para hacer una serie de vídeos y audiovisuales de pacientes conjuntamente con la farmacia comunitaria, y después, tres unidades móviles que se puedan desplazar y que podemos, ahí realmente, ayudar a mucha gente que no tiene el diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, muchas cosas se pueden hacer y tenemos que dar ánimos a toda esta gente que sufre la enfermedad, la artrosis, la prosercopenia, y que el farmacéutico comunitario tiene un papel importante y que va a ayudar y que, en fin, y esto yo creo que va a ser un punto de inflexión importante. Pues, muchas gracias a Josep por haber acudido a Fundación Cofares a explicarnos la enfermedad, todos los datos sobre artrosis, osteoporosis y sarcopenia. Ha sido un placer escucharte, desde luego, para mí, mucho más por aprender y espero volver a vernos en otras situaciones y en otras circunstancias. Muy bien, Juan Carlos, eres muy amable, yo también aprendo, ¿eh? y, bueno, agradecer también pues a la Fundación Cofares pues que los hayamos podido explicar los pacientes, ¿no? y dar voz a este colectivo que somos entre artrosis y osteoporosis pues más de 10 millones de pacientes en España y que, bueno, que podéis contar con nosotros que la farmacia comunitaria juega un papel muy importante y que, sobre todo, también hacer hincapié a veces que no lo hacemos suficientemente, ¿no? de la farmacia comunitaria rural, ¿no? en pueblecitos que realmente, pues, o sea, ahí a veces no se dispone todos los medios que se disponen en grandes ciudades como Madrid o Barcelona o otras, ¿no? Bueno, pues, esto es todo. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo vídeo. Es un placer estar con ustedes.